29 de diciembre del 2018 Buenas noches, bienvenidos a Pingilí Las travesías de Gavicho UVB 19 horas Una travesía más por los senderos de la vida Como se trata de época navideña podemos observar los adornos navideños las luces que están en este parque Conociendo los rincones que se esconden del visitante Bienvenidos a Pingilí No arrancar las plantas, cuidémoslas El parque central de la parroquia Pingilí tiene aproximadamente 50 años de creación Está ubicado en la avenida Vicente Rocapuerte y Jaime Roldós Aguilera Posee hermosas figuras de todo tipo Tallados en verde que gracias al talento y dedicación de los jardineros que al podar los cipreses artísticamente consiguen verdaderas esculturas arboreas Permitiendo de esta manera convertirse en uno de los pocos parques con estas características en el Ecuador Su diversidad de plantas ornamentales de múltiples colores embellece en este lugar lo que le convierte en el mayor atractivo de la parroquia Las hermosas figuras de color verde que se pierden en la oscuridad engalanan este maravilloso sector Se encuentra ubicado al sur oriente de la ciudad de Ambato Lo que podemos encontrar en las rutas en las travesías de día a día viajando conociendo y compartiendo con todos ustedes Un parque hermoso aquí invitados a conocer Parque Central Pingilí Muy buenos días Ahora sí vamos a dar un paseo en día claro en el Parque Central Gap Parroquial de Pingilí Podemos observar magníficas figuras arquitectónicas en este sector Primero de Enero del 2019 Un paseo más empezando el año ¡Gap Parroquial de Pingilí! Ecuador Mágica Y el maravilloso ¡Gap Parroquial de Pingilí! ¡Gap Parroquial de Pingilí! Toma Parroquial de Pingilí No se olviden de conocer Ecuador Mágico Ecuador de aventuras, cada rincón, cada parroquia, cada lugar escondido una aventura en dentro de mi Ecuador del alma. PINQUILILIÓN Bienvenidos a otro rincón de mi Patria, Parque Central Pingilí Una nueva aventura conociendo cada rincón de mi Ecuador del alma Las travesías de día a día de Gabicho UVB Un saludo especial de todo corazón En el año 2019 De todo corazón Dejando huellas por cada sector De los senderos de la vida Esto fue un vistazo a la parroquia de Pingilí Pingilí, Ecuador Tungurahua Iglesia Central Pingilí Invitados a conocer este hermoso sector En la parroquia de Pingilí Desde aquí les dejamos y un hasta luego